hola bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a estar necesitando de 150 a 200 gramos de lana yo estoy utilizando esta que es la naco pop me dice que está indicada para aguja de 2 milímetros pero en realidad yo no creo que esto sea así pensaría que esto quedó mal porque es bastante gruesa lo chévere de esta lanita es que viene 25 por ciento de lana y 75 por ciento acrílico al tener 25 por ciento de lana quiere decir que nos va a brindar un poco más calor en la prenda entonces pues voy a usar 2 8 aunque sé que me van a sobrar voy a utilizar una aguja de 8 milímetros obviamente mis tijeras una aguja y marcador de puntos bueno bueno antes de avanzar con el tejido es necesario explicar lo siguiente que sucede que vamos a necesitar las siguientes medidas para poder elaborar nuestro tejido la verdad no soy muy buena para el dibujo pero voy a hacer que me entiendan lo que quiero decir digamos digamos que esto es un pie ok vamos a necesitar la medida del perímetro del pie si al tener esto bueno al agarrar con el metro de forma circular cuánto nos mide acá y la otra medida que vamos a tener que tener en cuenta es de aquí del dedito gordo hasta acá hasta el empeine cuánto nos ha medido nuestro pie y la otra medida es de aquí a arriba del tobillo cuánto es que quiero tejer o cuánto es que quiero subir entonces ya teniendo estas medidas podemos continuar con nuestro tejido en lo personal a mi medio de esta la medida que voy a hacer son 26 centímetros lo largo de aquí hasta la punta son 16 centímetros listo hasta ahí perfecto ya esto lo podemos graduar de la manera en que se quiera entonces les voy a indicar lo siguiente lo que vamos a hacer es iniciar a tejer de forma circular vamos a hacer un anillo mágico con punticos luego lo vamos a agrandar cuando esta medida tenga lo mismo del perímetro digamos de mi pie hasta ahí paramos el tejido listo luego de esto lo que vamos a hacer es empezar a tejer solamente vueltas de puntos bajos hasta lograr esta medida vale de la punta del dedito gordo hasta el empeine entonces pues nada ahora explicado esto si vamos a continuar entonces con el vídeo listo entonces yo voy a empezar aquí realizando un anillo mágico aquí estoy asegurando mi tejido hago una y dos cadenas lo que voy a hacer son medios puntos altos entonces lo que voy a hacer es agarro una lazada entró saco otra me quedan tres cuerdas y las tres las voy a pasar listo agarro la lazada entró saco es como si fuéramos a hacer un punto alto pero a diferencia de que pasamos las tres hebras de una vez listo recordar que los dos puntos las dos cadenas que hicimos en el inicio nos cuentan como un punto como si fuera un medio punto alto entonces acá yo uno dos tres cuatro cinco voy a hacer un total de dos después de tener los 12 y ahora voy a hacer una segunda vuelta justo aquí en la segunda cadena lo que voy a hacer es cerrar me gusta cerrar siempre con punto deslizado tengo que pasar pues a mí me gusta pasar por las dos pestañitas paso por aquí y agarro una lazada listo ahora voy a hacer una y dos cadenas esto va a reemplazar el primer medio punto de esta vuelta como ésta fueron de 12 medios puntos altos la siguiente vuelta la segunda va a ser de aumento esto quiere decir que voy a hacer dos medios puntos altos en un mismo espacio aquí pongo el primer medio punto alto lo uno y para el siguiente espacio van todos voy a estar haciendo lo mismo alrededor de toda la vuelta voy a avanzar y ya regresamos y 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 Después de haber terminado la vuelta de aumentos nos fijamos en contar de que estén los aumentos completos y luego de esto voy a cerrar. Aquí ya cerré, yo tenía en mi hojita que al girar debía de tener, digamos del perímetro, vamos a llamarlo así, del piecito debía tener 26 centímetros, entonces lo que voy a hacer es medir con mi regla a ver qué tal, a ver si, cuánto llevo. Vamos a ver, tiene 22, entonces si hago otra vuelta más ampliando, haciendo los aumentos me va a quedar muy grande, entonces lo que voy a hacer es probar, dejar digamos hasta aquí el tamaño y probar con una vuelta de puntos nada más, sin aumentos ni nada, como para ver cuál será el resultado, una y dos y me voy tejiendo medio punto alto en cada uno de los espacios. Listo, quiero ver si así logro la medida. La verdad es que esto como se ajusta a los tamaños de cada quien, pues por aquello de que todas las tallas son distintas, no todo el mundo tiene el mismo tamaño del pie ni nada, entonces digamos que esto se puede prestar para hacer a la medida, entonces digamos que nos toca jugar un poquito con esto y es súper importante que anotemos el paso a paso cuando logremos el tamaño deseado y de esta manera ya saber exactamente qué es lo que vamos a hacer con la segunda medida. Listo, pues yo creo que esto está perfecto. Esta vuelta fue de solo medios puntos bajos y no aumentos ni nada y veo que el tamaño está perfecto. Entonces voy a rectificar de que tenga los puntos que deben ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es cerrar aquí con puntos deslizados. Listo. Y alzo 1, 2 cadenas. Listo. ¿Para qué voy a utilizar mi marcador de puntos? Lo que yo voy a hacer es esta vuelta que acabé de terminar, voy a colocar el marcador ahí, listo, para saber cuántas vueltas de solo puntos bajos tengo que hacer y anotarlo en el papelito y tener la fórmula para luego hacer mi otra medida. Entonces lo que vamos a hacer de ahora en adelante es solamente hacer vueltas de medios puntos altos hasta lograr lo largo deseado. Yo aquí ya hice, bueno, la parte y lo único que tenemos que hacer es tejer de esta manera, listo, hasta lograr el tamaño deseado de lo largo. Entonces, pues nada, en lo personal, como ya hice esta y la verdad de primera no me salió, fue más bien como error, ensayo, no, desenvuelvo, me quedo muy grande, me quedo muy pequeña, la, la, la. Entonces lo que hice fue apuntar, por eso ya hacía acá, cuántas vueltas tengo que hacer. Entonces, yo tengo que hacer entonces trece vueltas y esta es la primera, voy a hacer las demás, ustedes pues hacen las que necesiten. Entonces, pues nada, nos vemos más adelante cuando ya tengamos como el largo deseado. Listo, aquí yo ya tejí lo largo que quiero esta media o a mucha. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto está exactamente igual a esto, porque pues yo ya había hecho esta y apunté el paso a paso para hacer la segunda. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a empezar a tejer, ida y vuelta, esto, listo, para luego unir acá en la parte de atrás del talón. La idea es que nos quede como este huequito acá para meter el piecito. Luego de que dejamos hasta aquí y unamos en la parte trasera es cuando vamos a empezar a hacer las vueltas agarrando todo el borde. Espero que me hayan entendido y si no, pues ahora nos va a quedar más claro con el paso a paso. Como yo ya había tejido la media, pues ya sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. En este caso voy a hacer 18 medios puntos altos. Aquí está mi primero. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Aquí es importante que la cantidad de puntos que ustedes hagan sea par para luego. Miren lo que les estoy diciendo. Tejemos de aquí hasta aquí. Acá son mis dieciocho puntos. Y acá me voy a devolver y voy a tejer. ¿Sí? Entonces es importante que sea par para que, para que en el momento en que yo vaya a unir acá en la parte de atrás, me coincidan los puntos. ¿Listo? Entonces yo ya sé que son dieciocho. ¿Cómo hago para sacar esta media? Básicamente, hasta aquí nos llega nuestro pie. Vemos acá, ya empieza lo que es la pierna. ¿Listo? Entonces yo digo, yo digo, listo, hasta aquí voy a dejar de tejer circular. De ahora en adelante, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tejer ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, hasta que lleguemos a la parte de atrás del talón. Cuando ya sea la medida indicada, entonces ahí decimos ya, acá vamos a parar de tejer y vamos a unir en la parte de atrás para luego hacer esta parte que ya le dije. Entonces, pues nada, acá hice mi primera vuelta de dieciocho puntos, de dieciocho medios puntos altos. Ahora hago una cadena. Voy a girar. Miento. Miento, miento. Voy a hacer una y dos cadenas. Este va a ser mi primer medio punto alto y me voy a tejer las dieciocho de regreso. ¿Listo? Entonces la idea es que se teja la cantidad necesaria con tal de llegar hasta la parte de atrás del talón. Entonces solamente vamos tejiendo acá los medios puntos altos. Es importante recordar que podemos en realidad tejer con el punto que nosotros queramos, se puede tejer con punto bajo, con punto alto. La verdad yo tejer con el punto. La verdad yo tejí este medio punto porque quería que me rindiera, que me quedara como gruesito el punto. Entonces por eso decidí este punto. Para que fuese rendidor y aparte para que me rindiera el tejido. Y acá para el último. Entonces igual, es súper importante siempre al final de cada vuelta contar de que estén completos. ¿Listo? Y aquí lo que voy a hacer es tejer las vueltas que se necesitan hasta llegar acá. Importante siempre cuenten los puntos. Es mejor ser precavido y no tejer. A mí me pasó por confiada. Empecé simplemente a tejer. Cuando yo iba acabando me di cuenta que los puntos no me daban que me había equivocado en la parte del inicio. Pues porque es algo natural que puede ocurrir. Entonces yo lo que tengo que hacer son vueltas. Entonces tengo que hacer 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tengo que hacer 9 vueltas de ida y vuelta. Esta es la primera, esta es la segunda. Voy a iniciar la tercera. Pues nada, simplemente voy a adelantar esto. La verdad es que no nos vamos a tardar mucho terminándolo. Y cuando ya tenga el largo deseado nos volvemos a ver por acá. Listo. Aquí ya tejí ida y vuelta. Fueron en realidad 8 vueltas. ¿Sí? De ida y vuelta. Fueron 8 veces que tejí. No 9 como lo había dicho en un comienzo. Fueron nada más 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto va a ser la parte externa. Y vamos ahora, voy a como a voltear esto así para poder coser y que me quede como la unión o la parte de la costura hacia adentro. Entonces, aquí venía la importancia de por qué tienen que ser los números pares, pues para que quede uno justo frente al otro y coincidan los puntos, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es, si pueden ver aquí, y se voy a acercar, ¿listo? Si pueden ver aquí, están las dos pestañas de los puntos, entonces lo que voy a hacer es acá. Voy a ingresar a una de estas pestañas y voy a cruzar la hebra. ¿Listo? Digamos que ahí ya cerramos el primero. Ahora me voy al segundo punto, voy a agarrar la hebra y la de este también. Y la voy a deslizar. Y voy a repetir lo mismo durante todo hasta llegar al final. Miren, justo acá me quedan los dos. Luego de terminar, digamos, la costura, hago una, dos cadenas y voy a cortar con mi tijera. ¿Listo? Aquí aprieto. Y listo. Esta hebra luego la vamos a esconder. Pero por ahora, digamos que ya nos quedó aquí cerrada la parte de atrás. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tejer medios puntos altos alrededor de todo esto. Entonces, vamos a tomar nuevamente la hebra. ¿Yo cómo lo hago? Yo hago lo siguiente. Hago como si hiciese un nudito. Es que en realidad es un nudo lo que hago. En realidad es un nudo lo que hago. Dejo el nudo ahí. Y voy a entrar acá, en el primer punto. Y hago como si hiciera una cadena. Y aquí estiro y así me aseguro de que esto está bien tejido. Ahora voy a hacer dos cadenas. Estas cadenas me van a representar lo que es medio punto alto. Y pues nada. Me voy tejiendo medios puntos altos alrededor de toda la vuelta. ¿Vale? Tener en cuenta también cuántos medios puntos nos dan. Porque esa cantidad que nos da acá, tiene que ser la misma que vamos a tejer en la otra. Entonces, pues nada. Donde veo acá el espacio, voy a tejer. Bueno, acá va uno, dos, tres. Cuatro. Listo. Bueno, aquí ya terminé de hacer puntos medios, puntos bajos en toda la vuelta. Y la verdad, sí, me dieron los mismos 28 puntos que me habían dado en la otra media. Entonces, esto es importante. Acá voy a cerrar mi vuelta. Cuando llegamos a las cadenas de inicio con las que reemplazamos el punto, el medio punto alto. Entonces, ahí vamos a cerrar con punto deslizado. Y voy a hacer lo mismo. Uno, dos. Y voy a hacer medio punto alto por cada uno que esté en la base. Listo. Aquí ya esa elección. Lo que ustedes quieran hacer, qué tan alta quiere que sea la media, en fin. Yo les voy a comentar qué fue lo que yo hice. Yo aquí hice tres vueltas, una, dos, tres vueltas de medios puntos altos. Y también hice tres vueltas de punto relieve tomándolo por la parte de adelante y la parte de atrás para formar como este elástico. Entonces, bueno, si igual no lo saben hacer, ya les voy a mostrar una toma pequeñita de cómo hacerlo. Mientras tanto, voy a adelantarme en terminar estas vueltas. Vuelta, así que van a verme aquí trabajando rápido. Música Entonces, yo aquí ya terminé, voy a cerrar. Esta es la tercera vuelta de medios puntos altos. Uno, dos. Entonces, acá lo que vamos a hacer es el punto en relieve hacia adelante o hacia atrás para lograr el efecto de resorte. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Como aquí yo sé que son puntos pares, obviamente nos tiene que quedar, entonces vamos a hacer uno por delante y uno por detrás. Uno por delante y uno por detrás. Bueno, entonces, este va a ser, digamos, el que nos va a quedar por detrás. ¿A qué me refiero por detrás? Como, bueno, ahí de lado, no sé si vean, estos quedan hacia adelante, el que queda como escondido. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, bueno, las dos cadenas con las que vamos a iniciar va a ser como la representación del punto que está quedando hacia la parte de atrás. Entonces, voy acá a enfocar un poquito más para que se aprecie mejor. Entonces, sí, esto es como el de atrás. Ahora para adelante. Este es el punto, acá lo pueden ver. Entonces, lo que voy a hacer es, tomo lazada, me meto por detrás, de tal forma que lo voy a agarrar, que me quede hacia adelante. Y voy a hacer como si estuviera haciendo un punto alto normal. ¿Listo? Ahí podemos ver cómo nos queda. Ahora vamos a hacer el siguiente hacia atrás. Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar hacia atrás? Voy a entrar por aquí y me llevo para la parte de atrás. Saco mi lazada y hago como si quisiera un punto alto. ¿Listo? Ahora el siguiente punto, que es este, lo voy a llevar hacia adelante. Agarro mi lazada, lo saco hacia adelante. Y voy a hacer como si estuviera realizando un punto alto. Normal. ¿Listo? Ahora este, lo voy a llevar hacia atrás. ¿Listo? Y ahora el siguiente va hacia adelante. Este. Y lo agarro hacia adelante. Lo llevo, lo traigo hacia la parte de atrás. Listo. Y voy a hacer lo mismo durante tres vueltas. O sea, ya esto es como decisión propia de cómo ustedes quieren que quede. En realidad, si ustedes acá quisieran realizar más vueltas de puntos altos, de medios puntos altos, lo pueden hacer. Entonces, pues nada. Lo que voy a hacer son tres vueltas. Y justo en la vuelta anterior donde me quedó el relieve hacia la parte de adelante, así mismo vamos a seguir tejiendo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se va a lograr esto para no alargar más el video? Justo cuando se termine la vuelta, vemos acá terminamos, cerramos, subimos con dos cadenas, que esa va a ser como la representación del punto que va a quedar como hacia la parte de atrás. Y en realidad, miren, que al subir las cadenas queda así. Entonces ahí va a ser donde se cierra dos cadenas para hacer el inicio y hacemos el punto relieve hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás y así sucesivamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!